El presidente Biden envió a una comisión, se ha llegado a un acuerdo de seguir trabajando de manera conjunta, lo estamos haciendo y también vinieron legisladores hace relativamente poco de los dos partidos y me hicieron un planteamiento, además de que les informamos de lo que estábamos haciendo, me plantearon por qué no nos ayuda e interviene para que de China no envíen fentanilo a México y también a Estados Unidos y a Canadá, porque se supone de que el fentanilo llega de Asia. Lo que debe de quedar claro es que nosotros no producimos fentanilo, es una materia prima que se produce en Asia, también eso es importante aclararlo, ¿quién produce? Entonces, les dije a los legisladores, voy a intervenir, porque nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo y en especial tenemos buena relación con el gobierno de la República de China y le voy a enviar una carta al presidente de China. y ya lo hice y como no hay secretos porque nosotros actuamos con transparencia, les voy a dar a conocer el contenido de la carta, que la envié al presidente de China a través de la embajada y se la envié también al coordinador de los legisladores que me hicieron esa petición. por cierto, un senador del Partido Republicano y me gustaría que se conozca la carta. excelentísimo Xi Jinping, presidente de la República Popular China, con respeto a su investidura y a su investidura y a la soberanía, la historia y la cultura de su admirable pueblo y por considerarle nuestro amigo, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter fundamentalmente un asunto de carácter humanitario y solicitarle, si para ello no tiene inconveniente, su apoyo y cooperación. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo que según información disponible se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Esta sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo debido a que es altamente adictiva y fisiológicamente devastadora, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la pérdida a la pérdida de la vida. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2021 fallecieron en ese país por el consumo de fentanilo 107 mil 573 personas. Por la alta rentabilidad económica de su trasiego, esta droga ha venido desplazando a otros estupefacientes o narcóticos. Se sostiene que un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis, con un valor de mercado que se calcula en más de 400 mil dólares. Aunque en México el consumo de este químico es bajo, nosotros hemos venido combatiendo por voluntad propia su tráfico hacia el norte del país con el propósito de ayudar a las autoridades de Estados Unidos a enfrentar este flagelo que afecta a su pueblo y en especial a sus jóvenes. Con este fin, mantenemos un estricto control en puertos, procurando que sólo ingrese a México el fentanilo destinado a fines médicos y haciendo una revisión continua de laboratorios que se dedican a la importación de esta droga. Tan sólo el año pasado incautamos siete toneladas y destruimos mil 383 laboratorios clandestinos, en los cuales se mezcla esta sustancia con otras drogas y diversos precursores químicos. No obstante, últimamente, últimamente, de manera falaz, y irresponsable, algunos legisladores de Estados Unidos han culpado a México de la desgracia que padecen en su país a causa del consumo de fentanilo. Inclusive, han llegado a decir que si no detenemos a las bandas de narcotráfico que operan en México y que introducen esta droga, podrían presentar una iniciativa a su Congreso para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadan nuestro territorio. Tales planteamientos son, en sí mismos, una falta de respeto y una amenaza inaceptable a nuestra soberanía. Además, hay detrás de ella una actitud absurda, manipuladora, propagandística y demagógica que se aprovecha de la falta de información sobre este y otros temas en la población estadounidense. México se forjó, México se forjó resistiendo invasiones y actos de prepotencia, y sabemos enfrentarlos con valor, patriotismo y dignidad. Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, en qué cantidad, en qué embarcaciones, cuándo sale de los puertos chinos o a qué puertos mexicanos llega y el tipo específico de sustancia. Con ello, nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga que en México sólo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones son legales y cuyas importaciones legales son muy pocas las que se utilizan con fines médicos. Debo mencionarle que esta precisión es también del interés de legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que son políticos respetuosos, sensatos y amigos de México y que actúan motivados por la preocupación genuina en el bienestar de sus ciudadanos y la salud pública de su país. De nuestra parte, sería cargo de mantener la relación con la autoridad que usted designe de su país, el secretario de Marina del Gobierno de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Amigo presidente, esperemos, esperaremos con mucho interés su respuesta. Estoy seguro que contaremos con su colaboración, como siempre ha sucedido. Por último, le transmito por anticipado mi agradecimiento, deseando que las relaciones entre nuestros dos países sigan caracterizándose siempre por la cooperación y la amistad entre nuestros pueblos y gobiernos. Esta es la carta que ya enviamos.